Baila 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 Cosa Baila Este es algo nuevo pa' gozar, este son que te voy a bailar Con candela pura que te hará flotar, esto a ti mamá, te lo vengo a dar En directo y fenomenal, sigue bailando sin parar Baby, te quiero besar y sentir tu cuerpo, ven, siente el calor Vamos a gozar, rompamos el hielo, chiquita me fascina como mueve tu trasero Baila, porque te gusta bailar, quiero verte gozar Baila, con tu sensualidad, quiero verte gozar Estilo bueno, cosas son tu meneo Cuando a ti te miro, en las nubes me quedo Eres tan perfecta como un toque de cielo Iluminas la noche con todo tu lucero Tú pones el ritmo y yo la canción Yo pongo la fogata para tu boca Y esto lo hice pa' que bailes Y muevas, y muevas, y muevas tu trasero Y esto lo hice pa' que bailes Y muevas, y muevas, y muevas tu trasero Y lo tipo de nomination, nausea a coales Guessva Checo, checo, balón de agua Te pusieron a mover todo Ese tan mono a mí Música 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 Música